Hoy celebramos el lanzamiento oficial del mapa turístico del Cantón Puerto López. Hemos invitado a los socios de la asociación hotelera, hemos invitado también a las autoridades del municipio, a las autoridades del Mintur, y también están invitados los señores auspiciantes que hicieron posible también este mapa. Primeramente, tener una identidad como Cantón, saber en dónde están nuestros principales atractivos, saber en dónde se encuentran nuestros establecimientos y también los establecimientos de los auspiciantes. Con este mapa nosotros difundimos los principales atractivos turísticos del Cantón, como son las playas de los Frailes, Parque Nacional Machalilla, Puerto López, Las Tunas, Ayampe, y lógicamente también cómo llegar allá y también difundir los atractivos que tenemos como playa, sitios arqueológicos y también la isla de la Plata, Salango, y las maravillas que también tenemos como zona protegida en la parte de Ayampe. Este mapa va a estar entregado en los principales sitios de Puerto López y que este mapa también sea utilizado para bien de todos los turistas que puedan la gente promocionar. ¡Gracias! ¡Gracias!